Y cuando hablas sobre amor, algo pasa. Tú no sabías qué pasaría. Dime sobre la primera vez que las personas se cortaban, personas que se cortan solas, porque es el único dolor en su vida que pueden controlar. Dime qué pasó a los que se cortan en esa reunión cuando compartía sobre el amor. Hace cuatro años compartí un mensaje llamado ¿Por qué Dios está molesto conmigo? El concepto es no está molesto contigo, está enamorado de ti. Y el Señor me habló, reescribe mi currículum para una generación. Y estoy en un gran festival en California. Mi hijo está conmigo. Y de pronto estoy ahí predicando. Y hay miles y miles. Y termino de hablar y Dios se mueve. Las personas sanaron. Fueron salvadas radicalmente. Verás, la Biblia dice en Juan 14, verso 18, No los dejaré huérfanos y dice, volveré a ustedes. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, que no tenemos espíritus de esclavitud, sino que recibimos el espíritu de hijo o hija, por el cual podemos clamar papi o Jesús. Hay una razón por la que comparto esto. Es porque al compartir por qué Dios está molesto conmigo, es sobre personas que piensan que la razón por la que está molesto es porque no lo entienden como padre. Debido a que ven a su padre terrenal y están heridos. Pero de pronto, mi hijo viene por mí. Estoy en el tráiler y había terminado de hablar. Viajé toda la noche hasta Monterrey. Y mi hijo viene y dice, papá, debes venir afuera. Le digo, Nate, yo voy a ir al hotel a descansar. Tengo que hablar de nuevo en la noche. Él dijo, papá, ven afuera. Y salí y había una línea de chicos con sus pastores de jóvenes. Y me mostraban sus brazos así. Fue una locura. Dije, ¿qué Nate? Él dijo, papá, ellos se cortan. Y a la mitad de tu sermón, sus cicatrices desaparecieron. Descubrí que Dios habla cuando estás más cansado, porque es cuando prueba que lo hizo Él. Y comenzó a pasar una y otra y otra vez. Pastores de jóvenes llorando. La encontré cortándose esta mañana y aún hay sangre ahí, pero no hay cicatriz. Y es la primera vez que pasó. Y se manifestó una y otra vez después de eso. Una cicatriz es prueba del 80% de sanación. Cuando tienes una, estás 80% sanado. Pero el Señor me habló y dijo, hijo, cuando entro en alguien con amor, no solo puedo sanar el interior, transformo el exterior. Y en noviembre, el pasado noviembre, hablando frente a miles en Indianápolis, al terminar de hablar, Dios se mueve poderosamente. Fui para atrás y esta hermosa niña de cabello rubio y corrió hacia mí. Me dijo, ¿puedo hablar contigo? Ella tenía 16 años, dije, seguro. Y ella dijo, tú no lo entiendes. Dijo, fui violada por mi padre, violada por mi padrastro y violada por mi novio. Y yo solo la veía. Y ella dijo, pero cuando estabas predicando, quité todas las curitas y mis cicatrices desaparecieron. Ella dijo, Dios me sanó. Y lo que creo con todo el corazón es que el enemigo hace todo para poder destruir a una generación. 25% mueren por aborto. El resto está confundido. Porque la cultura miente a esa generación. Por la cultura, las palabras, las experiencias. Y pueden remoldear su identidad y robar la identidad de Dios en ellos. Y luego comienza a manipularlos para cortarlos y destruir sus cuerpos. Pero lo que veo en el corazón del padre es que él llama... En algunos servicios les pido que dancen con el Señor. Niñitas danzan con Dios. Y jóvenes, porque tenemos un 34% de esta generación que crecieron sin un padre. 72% en barrios bajos. Cuando decimos adorren al Padre Celestial, dicen, ¿qué es eso? Pero sí, el remanente. A quien Dios levanta, no importa dónde fueron criados. Lo que importa es quién los ha llamado. Y cómo los tomará, y moldeará, y formará. Y yo creo en Dios, porque... Muy bien, puedes comenzar ahora. Bien. Proclama algunas de las afirmaciones que Dios te dijo que proclamaras sobre las personas ahora. El remanente consiste en los fracasados, huérfanos, los guerreros cuya herencia es del Salvador herido. Y me dio estos 34, así que debo tener cuidado. El remanente sabe no parar cuando quieran, porque Jesús no lo hizo. El remanente entiende que tiene el poder y la autoridad de cambiar la cultura, y la cultura no los controla. ¿Quién es remanente? Los que Dios está levantando. Tú eres remanente si estás viendo esto. Tienes que entender que no eres un accidente, no eres inútil, eres alguien a quien Dios ha elegido. El remanente entiende que no necesita el escenario, necesita un lugar donde encontrarse con el Salvador. Eres el remanente, eres el elegido. Dios dice, te levantaré ahora, mientras ves esto. Oh, siento su gloria ahora, porque sus manos están sobre ti. Todo lo que has pasado, con lo que el enemigo trató de matarte, pero Dios dice, voy a tomar lo que es del enemigo. Romanos 8, 28, lo usaré para mi bien, con propósito. Propósito significa creado para mostrar en público, y Dios quiere que sepa que todo fue diseñado para levantarte. El levantarte, en realidad lo permitió para que tuvieras un testimonio. Podrás levantarte y decir, enemigo, no me atrapaste. ¿Quién es remanente? Remanentes son los que simplemente no se vencen. Los remanentes son los que se levantan. Las 34 proclamaciones que Dios me dio, Él dijo, diles, el remanente son los hambrientos y sedientos de justicia, porque entienden que serán saciados. Eso es remanente. Y la pregunta que tengo para ti, ahora mismo, si quieres ser remanente, número uno, debes creer que Jesús murió por tus pecados, y proclamar con la boca que es tu Señor. Así es. Número dos, tú debes pedir, todos aquellos que pidan, todos los que pidan, recibirán. Quiero que hagas exactamente lo que hiciste cuando joven. Clamar. Tú te inclinaste, clamando a Dios, así al terminar el show no terminará para ti. Quiero que te inclines y quiero que clames y digas, Dios, quiero que mi vida cuente. Dios, quiero ser el remanente. Dios, debo conocerte. Dios, estoy desesperado por ti. Dios, tengo hambre de ti. Dios, te necesito. Dios, tú eres el único que cuenta. Dios, no soy basura. Dios, valgo mucho. Dios, ahora, 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 ahora.